Esto no es radio por 99. Bien, en el día de ayer se vieron muchas fotos en las redes sociales del presidente Luis Abinader reunido con la clase artística, principalmente los músicos y los cantantes. Entonces, dentro de los titulares que se ven en los periódicos, se habla de un plan de retiro y de seguridad social para los artistas. Cada vez que aquí muere una figura importante y no muere en la prosperidad, se trae de nuevo a colación el tema de que debería haber, el gobierno debería tomar una iniciativa para que estas personas no terminen así. Sin embargo, está la otra voz que le dice al ciudadano, ok, pero cuando ese artista ganaba mucho dinero, cuando ese artista estaba próspero, ¿por qué no ahorró o por qué no organizó su vida? Y claro, yo sé que la clase de los músicos principalmente, porque uno solamente ve a veces en una orquesta, ve la cara del dueño. Sí, pero hay tamboreros, tamboreros. Pero hay tamboreros que ni siquiera tienen un sueldo mensual, si no son todas las orquestas donde se paga una nómina. Hay gente que vive del ventú, ¿verdad? No, y vamos a sumarle, por ejemplo, sonidistas, los que colocan. Exacto. Entonces, yo quiero que, y creo que dará tiempo también para que el público participe, sobre este tema de qué tan de acuerdo estamos con que el gobierno asista a los artistas en este sentido. Mira, aquí se han dado varios... Porque para mí, lo primero que quiero decir es que el artista cabe dentro de una categoría donde hay mucha gente que no es artista, que es el emprendedor. Un artista es un emprendedor. Sí, pero es un proyecto que tú estás... Dígase, el emprendedor no tiene un sueldo. El emprendedor no tiene un plan de retiro. El emprendedor no tiene un seguro social. Dígase... Aquí. En este país. Que tú abres una farmacia. Por ejemplo... No, yo sé, lo que pasa es... Yo entiendo perfectamente, lo que pasa es que yo... Y tú estás solo. Porque incluso, por ejemplo, los que trabajamos en el medio, muchos hemos tenido trabajo donde a la emisora o al canal para el que trabajamos, trabajamos como contratistas. Claro. Dígase, usted no cobra un sueldo de nómina, sino que usted le hace una factura. Ah, bueno, sí. ¿Tú entiendes? Al menos que se abra un contrato de pensión. Al menos que tenga un contrato de trabajo, un contrato laboral. No, o ellos mismos pueden. O tú abras tu pensión. Exactamente. Pero tiene que pagar la privada. ¿Qué es lo que debe...? Que es lo mismo que da la nómina. No hay un plan de retiro para emprendedores. No. Entonces, bajo ese parámetro. Bajo ese esquema, mira. Aquí se dio un ejemplo, recuerde, que sucedió durante la pandemia. Que a muchos artistas se le otorgaron, como nos estaban tocando en fiestas, fondos especiales derogados, supuestamente para sus orquestas. Hicieron casos muy, en su momento, cuestionables, como por ejemplo a Mozart La Para, al mismo Edi Herrera, a Sergio Vargas. Habían varios que tenían un sustento privado de su empresa, que sí funcionaba, y en vez de gastarlo para ellos sustentar a sus músicos, acudieron a Papá Estado para que les solventara eso. ¿Cuáles son los músicos de Mozart? Y ahí se debatió el dinero que le dieron, que luego terminó devolviendo. Entonces, mira como un ejemplo de otros casos, como artista, creo que fue Maná, no sé si hizo, o Juanes, un concierto privado a través de Zoom, donde logró recaudar incluso... Aquí hubo gente que lo hizo, el Torito. Aquí también, bueno, se manejó. Pero ¿qué pasa? Tú me dices a mí, yo lo viví en carne propia. Mi papá duró 40 años dedicados, que le sirvió la vida pública. Mi papá fue gobernador del Banco Central, administrador de la CDE, asesor económico de ambas cámaras legislativas, asesor económico del presidente de la República, director de CORDE. 40 años en la vida pública. Mi papá murió sin suspensión. Y a mi madre, a su cónyuge, no sé si su muerte, si no fuera por presidente Abinadero, que en el 2021, yo joseando eso, desde ese tiempo que lo pedí a estar con Donald Guerrero, y tú sabes lo que le dice públicamente, mendigando lo que a él le correspondía por trabajo, por ser honesto, por ser un pendejo que pensó que si se agresó la vida pública hay que ser recto, porque el Estado tiene que retornar. Entonces, una gente que tú haces una empresa privada y quiebra, tú no puedes venir ahora a decirle, ay, susténtame, porque yo le di trabajo a 100 gente en mi momento, y ahora no tengo pensión, el Estado tiene que asumirme. Se oye mal, se oye feo, pero hay unas prioridades de gente que sí trabajó para el Estado, sí aportó su vida pública y no ha recibido con una seguridad social. Por lo menos yo, de mi parte, no estoy de acuerdo que artistas y músicos que tienen rentabilidad, que ganan dinero privado, se les tengan que dar pensiones públicas. Yo siempre he dicho que a veces tenemos que ver la foto completa, y en la foto completa regularmente solamente salen los dueños de orquestas, y no salen los músicos que están detrás. Y siempre he creído que el Estado, cuando va a dirigir una política pública a un sector, tiene que determinar quién pertenece a ese sector y quién no. Porque, repito, como bien decía Pedro, en el momento en el que se le dieron los fondos por pandemia, se le llegaron a dar a quienes habían hecho más fiestas privadas y a quienes habían producido más dinero que fuera de pandemia en la República Dominicana. Sin embargo, ahí mismo también puedo decirles que otros músicos jalaron más aire que una trompeta. Entonces, esta parte es importante saberla. Sin embargo, siempre creo que un Estado que pretenda el asistencialismo como mecanismo básico de subsistencia del ciudadano, es un Estado que quiere que tú dependas de él, porque es la única manera de controlarte. Si tú me vas a decir a mí, por ejemplo, otra noticia que surgió en estos días, que fue antes de ayer, el Estado le dio 900 millones de pesos, los repartió entre académicos para darle a académicos 300 mil pesos a cada uno para que puedan comprar, para que puedan dar el inicial de un vehículo. Yo soy de los que digo que yo prefiero mil veces que el Estado me cree las condiciones para yo comprarme mi vehículo sin que tú tengas que dármelo. Que el Estado me cree las condiciones para yo poder tener un ahorro sin tener tú que darme una pensión. Que el Estado me cree las condiciones de yo poder producir dinero y generar realmente un contrato de una pensión privada sin yo tener que pedírsela al Estado. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando requiere de una pensión? Que debiera hacer algo dentro del Estado social en el que vivimos que debiera caerte natural. José, como decía Pedro, un tipo que dicho sea de paso, tiene conexiones y relaciones y él tiene que josear la pensión de un hombre serio como fue su padre o de su cónyuge como es su madre. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que procurar es que el Estado ahora resuelva el problema que durante años se ha generado, pero que la solución venga a largo plazo. O sea, con una visión de que a futuro los artistas del futuro no estén en la misma condición que los artistas de hoy. Eso mismo, resolver los de hoy, pero a visión de que más adelante los del futuro no tengan la misma situación que los de hoy. También, Ariel, lo que sucede es que se llama artistas y ahí no ponemos a los bailarines clásicos, ahí no ponemos a los músicos clásicos, ahí no ponemos a los actores y arte encierra todo eso. Solamente nos vamos con el tema de los populares y los conocidos y encima de que es como todo como, ¿se acuerdan del conjunto, el subconjunto que está adentro? O sea, encima de que arte abarca mucho más que eso, se van por lo popular y encima de que se van por lo popular, solo se van por las cabezas que manejan las orquestas populares. Entonces, aquí hay unos bailarines que día tras día, que todos los días están ahí en Bellas Artes, diariamente, para dar lo mejor de ellos. Ahí hay una compañía nacional de teatro, un ballet folclórico, toda esa gente encierra el arte. Entonces, es importante también que el Estado se empape de lo que es el arte en un país y quiénes lo componen, no simplemente los conocidos. Sí, gracias, Jody. Mire, yo quiero explicar lo de Raúl Grisante, porque ¿cuál fue el problema? El problema es, y el gobierno no es culpa de eso, porque Casal se me enseñó que hay gente que le hace un daño a un gobierno sin el gobierno enterarse. Él apoyó a Gonzalo Castillo abiertamente como quien tiene la capacidad de apoyar a quien sea. Entonces, inmediatamente sucedió eso, inmediatamente, él entiende, y le han dicho, y le dijeron, que hubo una orden, no se sabe de quién, de bloquearlo en total con el gobierno. Y le comenzaron a quitar una serie de anuncios que él siempre lo tenía, y decía, wow, es un artista que en vez de ganárselo, quizás sí, como lo que estamos criticando, que se lo gane él haciendo un programa de televisor. Entonces, él hace el grito, es porque siente que era una persecución política por haber apoyado a alguien, y después de haber tocado tantas gracias a la primera dama que explicó la situación, y otros funcionarios que no sabían la situación, pero era lo que él entendía y lo que le habían dicho. Entonces, por eso yo hice la publicación, porque no había justo, justo, que quizás por usted verse con alguien, o apoyar a alguien, a usted lo bloquearan totalmente. Eso no es democrático. No. Miren, yo quiero dar mi opinión con un ejemplo. No sé si ustedes conocen, y si no lo hacen, por favor busquen. ¿Quién fue? ¿Quién es? Ya está retirado el señor Franklin Domínguez. Es dramaturgo, primerísimo actor de la República Dominicana, director, además es abogado. Y ahora mismo, esa gran luz, que no solamente fue un hombre que nos regaló grandes momentos, como pudimos disfrutarlo, los que pudieron verlo cuando él estaba todavía sobre las tablas, sino mucho de nuestro legado cultural, que va a estar por siempre ahí, porque fue un hombre que escribió grandes piezas también, que siempre van a estar ahí, como parte de nuestro legado cultural, y la cultura es la identidad, parte de la identidad de un país. El señor Franklin Domínguez ahora está esperando por ayuda, porque ahora mismo él no puede mantenerse al sí mismo, y tiene un estado de salud que le imposibilita el poder trabajar. Entiendo que quizá sea difícil pensar que dentro de todas las prioridades y los temas que tiene nuestro país actualmente, pensar en proteger a todos los artistas es complicado, porque... Lo ven como una nimiedad. Lo ven como algo pequeño. Gracias a mí por esa denuncia, no sabía que Franklin estaba así. Pero definitivamente, un país tiene que proteger a sus grandes joyas, y que cuando nos dieron mucho, y todavía los disfrutamos, y nos sentimos orgullosos, y cuando tenemos que sacar ese nombre, los sacamos, pero cuando nos necesitan, pues ahí a veces los olvidamos. Nuestro país tiene que organizarse para que personas como esa, que nos regalan parte de nuestra identidad cultural y que son parte esencial, tenemos que organizarnos para que esas personas no lleguen a esa edad y tengan que vivir en esa condición de vida. Y lo digo porque yo soy artista, y bueno, yo he tratado de organizarme, y vengo de una familia que gracias a Dios me ha enseñado que hay que organizarse económicamente para poder llegar con dignidad a la vejez. Pero al final de cuentas, yo a veces... Dar tanto, dar tanto. Exacto. Hay que tenemos que pensar en eso. Que no son solamente los artistas. Aquí gran parte de la población dominicana tiene exactamente las mismas condiciones. Sí. Claro. Antes de dar mi opinión de por qué estoy en contra, y de cuál es la solución, porque también tenemos la solución, voy a decir lo siguiente. Yo apoyo el mundo artístico. De hecho, tan así que yo estuve en ese mundo, yo produje varios conciertos hace como 10 años, traje varios artistas grandes del país. Y ahora estás en el mundo... Y ahora estoy en política. Ahora, bueno, ahora en esto también. La política es un arte. Es prosperidad. Que tengan muchos más ingresos. Muchos más espectáculos. Pero eso no se logra mediante estas cuestiones que estamos hablando ahora. Eso se logra precisamente con una reforma fiscal, no subiendo impuestos, todo lo contrario. Bajando impuestos para que venga un mar de inversión al país. E inunde con inversión privada del país a todos los sectores, en todas las ciudades, en todos los municipios. Y esos artistas ganen mucho más. Dicho esto, ¿cuál es el problema con que el Estado dé más ayuda, más gasto público hacia los artistas para su retiro? Nada es gratis. Todos lo tenemos que pagar. Todos nosotros tenemos que pagar eso. Y en un Estado en el cual en los últimos 20 años se ha multiplicado 10 veces, no por ciento, veces multiplicación. Y el endeudamiento más de 15 veces a un nivel que actualmente de todos los ingresos fiscales que tiene el Estado Dominicano, la mitad se tiene que ir. al pago del servicio de la deuda, o sea, interés y amortización. Y buscar más para más. De todo. Y buscar más para más y más para más. Es totalmente insostenible. Estamos uno de los pagadores puestos de sostenibilidad. Y hasta el propio presidente lo ha admitido. Entonces, en esta situación queremos más. ¿Usted sabe qué significa más gasto público? Que no salga de nada. ¿Usted sabe qué significa? Más impuestos. Si no, miren el ejemplo de lo que pasó en el 2012 con el hoyo fiscal y el megadéficit que dejó Leonel Fernández. Se tuvo que obligatoriamente subir impuestos en el 2013 y lo tuvimos que pagar todos. ¿Cuál es la solución? Aparte de la reforma fiscal del libre mercado, la costumbre y la liberalización del sistema de capitalización individual de las AFP. que actualmente está sobreprotegida y sobreregulado. Es un sistema bueno que está dañado por la sobreregulación que no es libre. No hay una libre competencia ahí porque está hiperregulado por la superintendencia. Quien quiere invertir y crear una nueva no puede hacerlo. Se lo ponen en China. Y encima de eso también... Que no permiten que vengan otras nuevas. Esos son cuatro grupos. Y encima de eso tampoco te de... También fijan las comisiones en vez de competencias para que compitan todas. Entonces, tenemos menos contratos peores, menos opciones peores. Pero no solamente queda ahí. También los fondos de AFP los lideran y los obligan a invertir en lo que el Estado quiere que invierta, que es su propio y en la propia deuda dominicana con bonos del Banco Central y Hacienda, etcétera, etcétera. Una locura. La solución es libre mercado y libreización del sistema de AFP y que los artistas estén acostumbrados ahí. Y que los contratos de trabajo y que los contratos de trabajo de todos los artistas, es decir, todos los empleados que mencionó Johnny, los músicos, etcétera, etcétera, por ley, y lo están de hecho, tienen que estar cotizando por ley en ese sistema. Todos los músicos verán tencenaza. Buenos días. Ariel, clase media de Punta Cana. Mi hermano. Mi hermano Casal, totalmente de acuerdo contigo y con ese muchacho nuevo que tienen ahí. Fernando, Fernando. El señor Fernando, tenemos que tener pendiente de que cuando se le da una pensión a un artista, pongan el vil ejemplo de Fefita que sigue tocando. Sí, pero porque todavía puede. Pero para qué le dan, escúchame Ariel, para qué le dan una pensión si ella puede seguir trabajando. Recuérdate que es de los impuestos de nosotros. Ah, ok, ok, ok. Perdón. Déjame hacerlo aclarando, tú dices que Fefita sigue haciendo fiesta y ya tiene una pensión. Exactamente, o sea, tenemos que tener pendiente de que ese dinero sale del impuesto de nosotros y ellos, los artistas, los artistas, todos. El mejor ejemplo es Rochi. Rochi dijo cuando, con el tema de la pandemia, cuántos millones tenía él cuando abrieron la discoteca. 65. Entonces, ponte a calcular, tú es su mardito cuarto que tienen esa gente para de repente ver ese degranao y tenemos nosotros que pagarle su problema. No, yo no estoy de acuerdo. Aparte que todo lo demás sector está comando. Pero hay que ver de cuánto es la pensión, señores, porque esa pensión a veces solo da para los medicamentos de algunos artistas. Aquí hay pensiones de 3 mil pesos, señora. No, no, yo, mira, cuando me dijeron el monto de la pensión de Osvaldo, se pede y se pede, yo me iba a caer para atrás. Ahí está el problema del sistema de pensión que yo mencioné, porque no hay competencia, está hiperregulado y es malísimo y la estructura entera es mala. Ok, pero entonces es lo que creamos el plan que tú dices. Buen día, buen día, adelante. Buen día, Elvis, desde New York. Hola, Elvis, cuéntanos. No estoy de acuerdo con eso de la pensión de los artistas. Yo creo que para poder hacer eso, el gobierno debería de cobrar impuestos en cada contratación que hagan los artistas y actualmente ellos no lo hacen. Los cobran, sí los cobran. Sí los cobran, mi amor. sí se cobra. Se paga pila de impuestos y tú vives en Nueva York donde tú sabes que tú la vas a tener protegida. Sí, no, yo en este mes tengo que dar unos chelitos ahí cómodos, bien cómodos. Buenos días. Va a que pensión de otro. Adelante. Mira, yo escuchando los reclamos y el tema con los artistas, yo pienso, pero los artistas obviamente muchas veces muchos de ellos que son súper estrellas en su juventud que producen mucho dinero y vemos todos los días los ejemplos de cuando llegan allá a su vejez como todo el mundo se enferman, gastan todo lo que tienen pero no se administraron bien en la juventud porque entonces el pueblo tiene independientemente de como dice Gabi que son súper estrellas que aportaron mucho a la cultura pero ese era un trabajo que ellos tenían y que tenían que organizarse entonces todos los artistas empezando por los juireros lo que tienen es que organizarse económicamente porque igual como ellos que son trabajadores igual como nosotros si tú no te organizas cuando tú llegas a tu vejez tú vas a tener problemas económicos porque eso eso es inevitable si tú no te mueres joven el dominicano el dominicano la naturaleza del dominicano no es organizarse pero mira por ejemplo antes de que existiera la AFP antes de que existiera la AFP la gente lo que pensaba era soñaba con trabajar en ciertos bancos que daban fondos de pensión pero el ciudadano normal no ahorraba para su pensión y no solamente eso ¿sabe cuál es la pensión de cada dominicano? los hijos cría a los hijos bien para que consigan un buen trabajo y lo mantengan después de viejo pero que también recuerden antes de que entre esa llamada recuerden que por cada músico por cada artista que usted ve atrás de él hay 20 y 30 personas que son artistas también y que son los que realmente van a recibir estas pensiones no es Roche que va a recibir la pensión buen día buenos días buenos días saludos de Nueva York antes de que digan Nueva York recuerden que los que reciben pensión aquí eso no da para nada y que van a hacer si a los artistas le dan pensión con la gente de los campesinos la gente que trabaja la tierra que no reciben pensión que son emprendedores también que tienen que organizarse bueno entonces ¿qué hacemos? comenzamos por los campesinos y después Albertita pero porque al final lo que pasa es que tenemos que organizarnos como país o sea todos tenemos que organizarnos sí pero también como dice Gabi hay que organizarnos porque Casal sabe Fernando y Brito que está aquí que aquí el señor este es el único país que existen personas políticos que lo estamos dejando que han sido pensionados hasta tres veces no dos pensiones aquí hay políticos que tienen tres pensiones y vamos a joder a los artistas hay que tener mucho ojo porque le estamos queriendo a los artistas claro cuando hay políticos con tres pensiones en este país pensiones amantes y lo ponen otra vez siete años en un puesto y otra pensión más me doy cuenta que la gente no valora eso es lo que te estoy diciendo es como que primero tienen que vamos a pensionar el país entero antes de pensionar buenos días buenos días adelante un saludo a todos estoy de acuerdo con Guido Junior realmente el país tiene la estructura para pensionar a la persona solamente hay que regular los contratos de trabajo y que todo sea normalizado y yo estoy de acuerdo que hay que regularlo y tenemos que organizarnos pero yo creo que de aquí a que nos organicemos hay tanta gente que necesita de nuestra ayuda y no nada más los artistas nosotros tenemos grandes maestros que yo me imagino que habrán formado a grandes profesionales y ahora mismo el SEMA se lo robaron el seguro de los maestros se lo robaron viven en la pobreza los mismos maestros buenos días un país malagradecido no se merece nada de lo que tiene adelante diógenes de guerra diógenes oigan yo estoy de acuerdo con con el que quieran ayudar que lo que lo necesite que se lo den pero el caso mío estoy cumplido siempre lo he dicho y siempre se lo he dicho a mucha gente en los programas que he llamado al que le dan trabajo se gana más al que puede trabajar se gana más de lo que le dan una ayudita yo no estoy de acuerdo con una ayudita a mí no me yo voté polipolito en el 2004 y más nunca he votado porque me decepcioné con la política pero y con razón para eso mismo para no estar pendiente al político pero siempre ha dicho un trabajo es mejor que una ayuda claro para ser bueno se llama pescarnos más del pecado última llamada buenos días aquí no dan ni el pescado ni se enseñan a pescar te quitan del pecado buenos días buenos días baja el volumen de su radio bueno bien en respuesta a lo que dice Gaby lamentablemente que hacemos con lo que están ahora mismo hasta que se regule y todo el mundo está inscrito en la TCS y puede tener su pensión lamentablemente que se salven como fuera o que no podemos cargar con todo porque sería el país casi completo que había que pensionar tiene subsidios también si pero no todo el país está de pensión o sea no que se salven no todos estamos en edad de pensión ojalá que si tú en algún momento incluso la FP te pensiona a los cuantos años a los 103 no 65 después de una lucha una caminata y que fue la respuesta fue subir los años más para entregar esos fondos y lograrlo y luego que la gente señores no yo estoy de acuerdo después que mueren para esta familia cobrar estos fondos de pensiones hay que llevar mira de 90 años hasta la cabaña que usó el que murió cuántos tickets cuántas cabañas fue porque la intención es no entregar y hay otros que proponen algo aún peor que es nacionalizar el sistema que sea el estado que maneja ahí no hay cuartos para nadie todos los que como pasa en España que tienen que subir los impuestos todos los años para pagar las pensiones porque no hay cuartos para las pensiones se los roban todos cuenta colectiva adelante mira algo que yo creo que Jon y yo hemos conversado hemos conversado algo que Jon y yo hemos conversado también con el tema del artista es que la edad para el artista es una situación también como el atleta exacto es como el atleta el artista y el atleta te dan lo mejor en su juventud por un tema de que es lo que el público prefiere y también por un tema de rendimiento entonces los artistas los atletas son una clase que le dan prestigio y empujan a un país también entonces también tenemos que protegerlo entiendo yo porque cuando cuando tú mandas a un corredor a un jugador de algún deporte a una olimpiada y tú sacas la bandera que bonito se siente después tú hablas por ejemplo un pelotero que haya firmado por pero una pregunta pero por qué no estamos yendo por ahí yo te estoy hablando de la muchacha que fue corredora no la reina del caribe exacto aquí le dan casa aquí le dan apartamento ok pero nos estamos yendo también por casos del mayor éxito deportivo pero yo te estoy hablando de las que juegan mi lady la corredora no no pero una pregunta tú quieres que están pasando hambre para poder recibir estoy hablando de los muchachos que están de judo de los muchachos de todas esas de natación una pregunta en este caso tú quieres que le den que cubran sus necesidades básicas o tú quieres que le den un dinado yo quisiera yo quisiera óyeme yo quisiera yo quisiera yo quisiera que esas personas que le dedicaron su vida y que siempre han sido embajadores de nuestro país puedan ir a un médico con dignidad que puedan tener sus medicamentos que no tengan que vivir arrimados que puedan tener un espacio digno donde vivir o sea yo te di el caso de Franklin Domínguez porque para mí es muy doloroso que una una gloria que una gloria de nuestro país no pueda comprar un tanque de oxígeno eso eso nos debe dar vergüenza el audio como estaba Disney el audio el audio con respecto al tema que estamos hablando es sobre la pensión de los artistas usted entiende que el gobierno debe asistir a esa clase todos los gobiernos asisten en el mundo todos incluyendo los Estados Unidos que da el 2% de su presupuesto para esa gente porque en el socialismo se establece que tú estás haciendo anoche el audio que tú estás tan ronco a cada quien según su capacidad a cada quien según su necesidad entonces este señor acaba de decir a mí me da cuerda que ustedes trajeran que hay dos de la ultraderecha confundiendo a nuestros jóvenes confundiendo a nuestros jóvenes ninguno se ha traído a nuestros jóvenes él no ha averiguado ni dio los datos de cuánto se ganan las ARS en República Dominicana cuánto se ganan la AFP pero lo dijimos y tú no escuchaste con cuatro grupos lo dije yo mismo lo dije cuatro grupos pero el audio se asistió por el gobierno el audio nosotros somos el gobierno es parte de esa construcción trancado pero entonces tú nacionalizarlo va a ser peor qué pasó qué pasó cuando las pensiones eran públicas déjalo hablar cuántos artistas cuántos miles de miles de artistas están en las condiciones que ustedes están planteando hágame el favor pero ven acá el audio a mí si yo que obro mi empresa y en mi empresa yo trabajo así es gente por 20 años y me quebré mi empresita y no ahorré porque le di todo a mi empleado y me mejoré vida le di seguro y todo y el gobierno tiene que recatarme y el gobierno tiene que recatarme y lo que quiero decir lo que tú haces Ariel es arte lo que tú haces cada día ahí tú eres un padre de familia que al final de tus días tú te mereces absolutamente todo porque has hecho reír a un pueblo y porque has dejado de compartir con tu familia para ir a darle lo mejor de ti a ese público que va y paga para verte al final señores paga para verlo el arte sí paga para verte paga para verlo no es gratis pero independientemente de eso tú le quitas tiempo a tus hijos esa es su vocación tú te das no espérate la vocación se hace ¿por qué lo hace? ah el derecho por vocación hazlo sin cobrar hazlo sin cobrar no lo que pasa es que aquí el arte el arte se ve como un disparate y al final el arte salva y la cultura también hay niños en los barrios que tú los llevas a ver una obra de teatro y pueden salir del barrio y pueden salir adelante haciéndolo dignamente el arte salva el arte distrae y él te lo puede decir por lo que él hace que a nivel psicológico ayuda muchísima gente no estamos negándolo entiende vive sin el cine vive sin la música no estamos negando vive sin el teatro pero yo pago para ir al cine no me da cine gratis yo pago un dinero para la producción no importa Casals el punto es lo que dijo Gaby como es que una gloria del arte dominicano esté como está hoy en día y a nadie le importe eso no es no lo que pasa es que cuando tú quieres sacar o que una fundación tienen que ayudarlos o que una fundación cuando van a FITUR perdóname 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 pero la cultura en este país no tiene señores ningún porcentaje para ayudar a nadie aquí es increíble yo quiero hacer teatro gratis llevárselo a los niños pero yo no puedo lo voy a sacar de mi bolsillo porque lamentablemente aquí nadie apoya el arte no muy poca gente apoya a muchísima gente por el sistema cuando se van a FITUR no hay patrocinio cultura no apoya nada tú sabes que para hacer una obra de teatro tú tienes que sacar de lo más de abajo para tú poder tirar para adelante encima de eso te gana dos pesos con cincuenta cuando tú vas dos pesos con cincuenta oye uno no se gana nada déjenme que Gaby diga lo que va a hacer es casal luces, sonidos todas las vainas que la gente no lo sabe Gaby y después la respuesta a ustedes dos rápidamente que le va a gustar rápidamente entiendo mira yo recuerda Ariel discúrpame que no me quiere exacerbar recuerda que los abogados los abogados son delincuentes ilustrados mentirosos los diablo tú sabes quiénes son fabulador tú sabes quiénes son delincuentes ladrones y asesinos los comunistas eso sí Gaby Gaby mira tú sabes qué es lo que a mí me mortifica 150 millones tú sabes lo que a mí me mortifica lo que a mí me mortifica y me hace pensar y decir bueno quizá yo debería de hacer otras cosas claro cuando van a Fitur que gastan millones y millones de pesos para mostrar nuestro país qué es lo que ponen sobre la mesa no solamente es la belleza del merengue el tabaco el café perdóname perdóname qué música ponen de fondo nuestro merengue y por qué nuestro merengue es nuestro merengue por nuestros artistas y les pagan el artista para eso Ariel te voy a decir en conclusión el audio usted no me deje mentir pero al en pandemia sobrevivimos por el arte por la música por el baile por el cine por las series sobrevivimos y pasamos eso por el arte no por más nadie pero eso no es útil regresamos mañana el diablo no te tenga más de esto no es arte sigan con el recetario ya no es útil no es útil